¡Vamos! ¡Estamos ya! Ya estamos en vivo, en vivo y en directo desde la Fortaleza del Real. Felipe, Felipe, un saludo para Felipe. Felipe, Felipe, ¿sabes quién es mi perrito? Él ni me escucha. Es mi mascota, pero igual me... ¡Wow! Felipe, para ti un saludo. Bueno, miren, aquí estoy, por favor, con dos joyas. Las joyas que están aquí y esta joyita de disco que se llama de familia, pureza de una tradición. La familia Castillo-Terri. Un aplauso fuerte, pero muy fuerte para ellos. Porque son familias que siguen, siguen, siguen haciendo música tradicional, bien hecha, se juntan. Yo quiero, por favor, yo soy emocionada, Willy, querido. Don Manolo, buenas tardes. Carlos, su hijo. Don Manolo Castillo. Carlos Castillo, su hijo. Willy Terri y tu hijo, José Roberto. Tú eres el que tocas el cajón y también tienes otro hijo que toca la guitarra, ¿verdad? Mi hermano. Ah, tu hermano. Ah, caracho. Ah, caracho, era tu hermano. Falta acá el hermano de Manolo. Y falta el hermano de Manolo, ¿verdad? Don Manolo. Bueno, dime, ¿cómo es que suelen unirse las familias? ¿Porque se encuentran en algún centro musical o porque se conocen por familiaridad? ¿Por qué? Lo que sucede es que coincidió con el concepto del disco que es de familia. Este es el segundo tomo porque hay un primer volumen que es Valdelomar Dávila, ¿no? Entonces, el concepto necesariamente quería ubicar a dos familias para grabar el disco. Pero coincidentemente, nosotros, aparte del disco, ya alternábamos musicalmente hace muchos años, 20 o 25 años. Yo lo conozco a Carlitos que era un niño, cuando José Roberto era un bebé y ambos pertenecíamos a la Peña del Banco Popular. Desde entonces, hace 20 y tantos años. Hacíamos los principales de Falcos. Por eso es que el trabajo este fue muy fluido. Finalmente lo hicimos en un corto tiempo y gracias a Dios está dando resultados. Yo te he visto sinceramente siempre acompañando a Lucita Avilés, a Lucia Avilés, hija de Don Oscar Avilés. Y eres una estupenda guitarra. Pero yo no sabía realmente que tú tenías grupos de gente donde hacías música y de todo tipo de música, canciones muy poco difundidas. Y que luego, qué bueno, qué bueno. ¿De quién fue la idea de hacer, de producir ese disco? El concepto es de Sayari Producciones, Fernando Urquiaga. Y él está desarrollando esta serie de grabaciones, así como la Gran Reunión. Esta es la tercera producción. La tercera producción y va a ser de la tercera de muchas producciones más. Porque tenemos a muchísima gente que hace lo nuestro y lo hace bien, así, con mucha propiedad. Wilito, quiero por favor a ver, no sé, Don Manolo, usted se anima a cantar. Acá yo veo que hay un vals, acá por ejemplo, estaba escuchando yo, Recuerdos de Amor. Es un vals de Pinglo. Pero curiosamente me llamó la atención y veo música de Luis Abelardo Núñez. Y empecé a sacar mis cuentas y dije cronológicamente no encajan. Porque Pinglo murió en el 36 y Luis Abelardo Núñez nació en el año 26. O sea que él le pone música a muchas letras que Pinglo dejó, ¿verdad? Que hay todavía. Carlos tiene acceso a muchas letras. Le puso la música a Luis Abelardo y la primera grabación le hicieron los caciques. Con la voz de Pajarito Blonley, en la segunda voz del maestro Casareto y la guitarra del maestro Rafael Amaranto. Uy, caramba. La segunda versión. Y esta es la segunda versión que la vamos a escuchar en este momento. Recuerdos de Amor. Vamos. Familia, Castillo Terry. Como átomos de arena que el viento disemina, uno a uno han huido y recuerdos de amor. Vivo hoy en otro mundo, opuesto y muy distinto a ese mundo de sueños en el que todo es ilusión. De mi conciencia presto han jugado los velos, de mi mente su imagen, de mi ser la ambición. Pero lo que no ha huido, a pesar de mi esfuerzo, es la pena que a pausas roe mi corazón. En vano busco calma, y persigo sosiego, no es odio ni es venganza, tampoco es ilusión. Es algo que me agobia, acaba mi existencia, cual afilado acero dentro de mi corazón. El mundo y su cortejo, de banales las sangres, no logran mi entusiasmo para poder gozar. Imposible que mientras ensayo una sonrisa, sangre de eterna herida, que nunca me cerrará. Piedad para el calvario, que me obsequió la vida, treco a para el martillo, te da con dolor. Si yo no he delinquido, señor y juez supremo, ¿por qué pagar las culpas de mi infinito amor? Pero si oyendo el ruego en mi lugar, designan a la mujer cansante de tanto padecer, te ruego ser supremo, seguiré en mi calvario, que mi postre de aliento su perdón. ¡Adece!